en este vídeo te voy a enseñar las cremas y ser un producto que yo uso y también que recomiendo a la gente gente que igual me pregunta qué cremas yo recomiendo y qué cremas uso lo que tienes que tener claro que tienes que tener cremas tanto para el día como para la noche para el día yo uso de dos marcas uso la userin de día que ésta tiene factor 30 es anti pigmento y es fluido clareador te ayuda a eliminar las manchas de la edad y si no uso la userin obviamente me compro una más económica que las amigos de la platinum que también tiene factor 25 ambas cremas acá está la userin y acá está la de avon la new platinum de día de si la puedes ver y tiene factor 25 para evitar lo que son las manchas te ayuda mucho lo que eliminar las manchas de la piel lo que es crema de día siempre te va a ayudar a proteger la piel de las manchas del sol y eliminarla y en la noche obviamente si uso de una marca tengo que comprar la misma marca la misma línea para la crema de noche acá está la nocturna de new y la nocturna de userin ambas cremas nocturnas son las que te ayudan a disimular las arruguitas que están alrededor de los ojos y ahí está la de día userin y la de noche userin estas son las cremas que uso yo que recomiendo y la de la marca de las líneas de iphone es bueno igual tiene cremas muy buenas y muy económicas ya estas dos yo las que recomiendo tanto la del día y de noche en cuanto a los 0 yo uso tres son mis favoritos que existe de la marca uriach es anti edad te ayuda a poner más tensa lo que es el contorno del ojo es un serum de multiacción te hidrata y te ayuda a eliminar lo que son las líneas de expresión sobre todo alrededor de los ojos es muy bueno otro serum que es muy bueno también que me ayuda también con las arrugas pero sobre todo con las manchas este también que es mucho más económico un poquito más económico que tiene vitamina c de la marca new de evo y te ayuda a lo que es eliminar las manchas de la piel es un serum muy muy rico y te hidrata también la piel y está este tiene vitamina c y este es uno de mis favoritos porque hay de todos los precios y todos los tamaños que yo le digo que es como el elixir de la juventud de la marca bio hoy hay está este te ayuda para muchas cosas como las cicatrices las estrías manchas de la piel envejecimiento y la piel deshidratada y atrás puedes verlo este uno de mis favoritos si usted tiene la posibilidad de comprarlo cómpralo porque la va a ayudar mucho sobre todo a la gente que tiene la piel muy reseca y que se le marca mucho las líneas de expresión este el mejor de todos para mi gusto de los 0 y hay de todos los precios hay tamaños este el tamaño económico y uno más grande que son un poquito más caro depende la cantidad que traiga ya pero este es muy muy bueno para el contorno de ojos para la gente que se le marca mucho las arruguitas y que tiene la piel muy deshidratada también te ayuda con las lo que son las marcas de la estría también se puede usar en el cuerpo para las piernas para la guatita uno de los productos que también es muy bueno siempre tener en casa son los tónicos y agua micelar que te ayudan a limpiar en profundidad sobre todo lo que es la zona t del rostro para la gente que tiene la piel grasa hacer una limpieza en profundidad yo tengo esta de la marca clinic que es una loción en un tónico facial y el agua micelar ya yo uso esta agua micelar también la marca iphone hay de todas las marcas pero si usted encuentra cualquier agua micelar siempre es buena para la limpieza del rostro para quitar el maquillaje para eliminar la grasitud de la piel otro producto que si tengo mucho en casa son para exfoliar el rostro yo tengo esta de la marca sepcia que me encanta porque ahora mi hija que tiene 11 años la está usando porque le han salido un poquito de cosas la cabilla es muy chica y también hay una que es bastante económico que tengo acá que me regalaron este también de la línea de productos y yo estoy mostrando una que más menos caro y uno menos económico para que usted pueda tener la opción de comprar es loción corporal yo uso dos tipos de cremas corporales lubrida que humecta 24 horas no es grasosa y especial para el cuerpo y esta de la marca de zika quien es la que más me encanta porque te sirve mucho para los brazos y para las piernas que te deja como un poquito luminosa la piel no es un auto no es de estos bronceador en auto bronceante no te deja manchar la piel pero te deja como más brillosa la piel más parece que tuviera bronceada pero no es como un bronceador de los normales que te mancha es crema y te deja con un tono más luminoso por decirlo así un éste la uso para todo el cuerpo la lubridem y la otra lo uso especialmente para lo que es manos perdón piernas y brazos y este producto lo quise mostrar porque igual lo está usando últimamente que es básicamente para el abdomen para la guatita que es una crema lipo reductora intensiva especialmente para el abdomen la cintura las que son mamá y a lo mejor tiene el estómago la parte de la guatita un poquito más suelta este producto es bastante bueno te ayuda a afirmarlo un poquito más que no quede tan suelta esa parte de la piel ahí está lo estoy mostrando en la marca el creo que es es una crema lipo reductora intensiva a mí me encanta por eso lo estoy mostrando y es lo que yo ocupo en casa no ocupo productos tan caros hay productos de todos los valores y son realmente muy ricos y efectivos ahí está y las cremas lo que es mano me encanta esta esta la compro siempre sí o sí de esta marca porque me encanta el aroma que dejan las manos que es como vainilla como dulce vienen dos presentaciones en frasco y como en estos tipos sachet ya esta es la crema de manos que uso siempre sí o sí no no la cambio por otra porque me gusta mucho el olor y deja muy suave en las manitos ahí está body secret especial para manos ahí está es muy muy rica esta la encuentra en las tiendas de belleza ya en la farmacia está más o menos las cremas que yo uso acá en casa ya lo importante que usted invierte en su piel tener una crema de día una crema de noche algo para exfoliar tener algún tipo de serum yo ahí te mostré tres serum que son de todos los precios uno más o menos caro uno más o menos al precio en término medio y uno más barato pero todos los productos son realmente muy ricos muy buenos para la piel espero que le guste el vídeo de like al canal y suscríbase comente y comparta con sus amigos y cómprase la crema si usted quiere comprarse su crema para su piel porque eso su cuerpo se lo va a agradecer y y y y